¿Qué tal amiguetes? Muy buenas tardes. Venga, vamos con otro directito en el que vamos a desvelar más noticias de última hora de nuestro equipo y algunas de ellas realmente interesantes. Hacerme caso porque, lo primero de todo, para de cara al domingo frente al español, tenemos una muy buena noticia que dar y es que Toni Kroos ha vuelto a los entrenamientos del Real Madrid. Sabéis que Toni Kroos ha estado fuera con el flu, con la gripe y bueno, pues no ha podido lógicamente entrenar. Sin embargo, ya por fin esta tarde ha aparecido, ha reaparecido y bueno, pues es una buena noticia, lógicamente teniendo en cuenta que el Real Madrid tendría o tenía, de hecho, alguna baja más. Por ejemplo, tenía a Rodrigo, tenía a Carvajal, que ya están de vuelta también, o Drezola, pero que el tema de Drezola ya sabéis que es más un tema de que se va a marchar que otra cosa y bueno, pues el asunto es que Toni Kroos va a volver a estar con nosotros, así que muy probablemente forme parte del once inicial o si no forma parte del once inicial, porque también están diciendo que a lo mejor hay otros dos jugadores que ya conocéis que son Kamaving y Chouamén y ocupan el once titular, pues a lo mejor lo que vemos es exactamente lo contrario, que se queda en el banquillo y que empiezan los otros dos. Pero bueno, sea como fuere, obviamente es una muy buena noticia para el madridismo porque lógicamente todos queremos ver a Toni Kroos en el terreno de juego de nuevo y bueno, pues como digo, es una buena noticia, parece que no ha tenido ninguna mala consecuencia, ha estado un par de días fuera, me parece, nada más. Y bueno, pues lo justo va a perderse la despedida de Casemiro y poco más, ¿vale? Así que esas son las buenas noticias. Toni Kroos está de vuelta con nosotros, está de vuelta en los entrenamientos.